Muchas gracias, oiga ese coro está Ese coro está precioso Debe ser el ceviche que los pone así como Así ¿Seguimos? ¿Cuántos tienen compromiso mañana? ¿Todo el mundo está libre mañana? Ah pues seguimos por ahí entonces Este número es una sorpresa Ah y yo ustedes Esta canción es una sorpresa para todos ustedes Pero es una sorpresa para mí también Porque no sé cuál es la que va Así que déjenme ver Ok, esta es una canción que escribió Omar Alfano Un amigo de Panamá Lo arregló Ramón Sánchez Un amigo de Puerto Rico Y lo traemos esta noche a Perú con mucho cariño Este dice así Caminar sin ella es ir sin rumbo fijo Refugiarse como un niño En los brazos de la soledad Regresar sin ella es tan delirante Tan nocivo, tan frustrante Que a la casa no quiero llegar Es como tener las manos llenas de ella De su risa a sus caderas Y saber que ella no está Es como sentarse a beso para estrellas Bajo una luna nueva A través del ventanar Y sin ella es estar Encadenado a ese cuerpo Que yo amo es temerle a la soledad Vivir sin ella es rendirse a cada instante Es caer, es levantarse Y por ella comenzar Esto no es normal Es querer volar A donde ella está Esto no es normal Es querer volar A donde ella está La noche sin ella es Un trago amargo Es mirar el calendario Es llorar, amigos Es llorar Es como tener las manos llenas de ella De su risa a sus caderas Y saber que ella no está Es como sentarse a beso para estrellas Bajo una luna nueva A través del ventanar Vivir sin ella es estar Encadenado a ese cuerpo Que yo amo es temerle a la soledad Vivir sin ella es rendirse a cada instante Es caer, es levantarse y por ella comenzar Vivir sin ella es estar Encadenado a ese cuerpo Yo no sé lo que es vivir Sin ella Yo no sé lo que es vivir Yo no sé lo que es vivir Con mi soledad que ahoga Yo no sé lo que es vivir Sin ella, yo no sé lo que es vivir Y se me hacen más largas las horas Si es que falta su presencia Yo no sé lo que vivir Sin ella, yo no sé lo que es vivir Ella dice que me quiere Y así no se quiere a nadie Y así no se quiere a nadie Yo no sé lo que es vivir No le importa que la espere Y no, y no le importa que la ame Yo no sé lo que es vivir Sin ella, yo no sé lo que es vivir Mi o mentioning me fueron con esta tristeza Pero ella parece que no le interesa Yo no sé lo que es vivir Sin ella, yo no sé lo que es vivir En cada cosa la veo, todo y todo me la recuerda Yo no sé lo que viví sin ella, yo no sé lo que es vivir Y el llegar a casa espera, soledad tras de la puerta Yo no sé lo que viví sin ella, yo no sé lo que es vivir Soy un hombre que está triste, soy un hombre que no sueña Yo no sé lo que viví sin ella, yo no sé lo que es vivir Y me paso preguntando, ¿dónde estará esa limeña? Yo no sé lo que viví sin ella, yo no sé lo que es vivir Si la ve por ahí, dígale que estoy muriendo sin verla Yo no sé lo que viví sin ella, yo no sé lo que es vivir Pero lo más triste es, que ella lo sabe que yo no sé Yo no sé lo que viví sin ella, yo no sé lo que viví sin ella Yo no sé lo que viví sin ella, yo no sé lo que viví sin ella Yo no sé lo que viví sin ella, yo no sé lo que viví sin ella Yo no sé lo que viví sin ella, yo no sé lo que viví sin ella Yo no sé lo que viví sin ella, yo no sé lo que viví sin ella Yo no sé lo que viví sin ella, yo no sé lo que viví sin ella Yo no sé lo que viví sin ella, yo no sé lo que viví sin ella Yo no sé lo que es vivir sin ella, yo no sé lo que es Todo me recuerda a ella, esa canción de la radio, la foto sobre la mesa Yo no sé lo que es vivir sin ella, yo no sé lo que es Me domina la tristeza, si no está ella Gracias por ver el video